Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Hola, sé que estoy aquí porque los ganaba su premio Que los dio Moranati Y cuando vengan ustedes aquí, se van a divertir Los vinimos a divertir y a todo eso Muchas gracias Quiero agradecerle al nombre del CENDI número 5 Este premio que les dio a todos los pequeños de esta institución Fue a cabo de que los niños cantaron el himno nacional mexicano El himno del Estado de México Nosotros estamos encantados como ellos lo están No caben de alegría, no caben de gozo Las instalaciones están adecuadas para ellos Y como dicen ustedes, un compromiso más Sí, cumplido Gracias de todo corazón Te lo agradezco, señor presidente Yo soy Sammy Y estoy aquí porque el presidente me dijo de este concurso Y también quiero decir algo Que gracias por las promesas cumplidas De mi parte quiero agradecerle por este premio que les dio a nuestros hijos En serio que estuvo muy bien Porque nos están siendo unos valores muy buenos Que tal vez a nosotros ya son ciudadanos de grande Lo que hace el himno nacional Pero pues quiero decirle que las instalaciones están muy bien Muy adecuadas para los niños Hay mucha seguridad y es donde cuenta mucho Y pues espero que sigas con ese apoyo Gracias Y estamos aquí porque canté el mejor himno del Estado de México Y este regalo lo dio el presidente Moronati Le agradecemos que usted nos haya permitido Venir a visitar a este parque En el cual mis hijas se divirtieron mucho Y le agradecemos tanto por este día y este espacio Gracias El paseo fue grato, divertido para los niños Estuvieron presentes 20 niños Los demás no pudieron venir El cumplimiento fue bueno Gracias por haber permitido este viaje Fue un buen motivo para los niños Y seguir cumpliendo con esas cosas Gracias Gracias Presidente Roberto Moronati Hola, mi nombre es María del Carmen Aguirre Merina Y estoy aquí porque mi niño ganó el concurso al himno al Estado de México Y pues está bien que el presidente Moronati haga esto Inculque los valores a los niños desde chiquitos Y pues ojalá hay que siga con eso Y muchas gracias por inculcarles vaya a los niños esos valores Y ojalá hay que continúe con eso Y ojalá hay que continúe con esto Gracias Gracias por haber echado las ganas al concurso Se divirtieron mucho Están muy contentos Y agradecerle todo lo que ha estado haciendo por los niños Por rescatar los valores Y esperemos que sigamos así Y podamos rescatar a nuestros niños Para que sean los niños alguien en el futuro Y siempre, siempre con los valores en alto Adelante, muchas gracias Hola, yo me llamo Tatiana Y vine a acompañar a mi niño aquí en Perimágico Porque ganó un concurso del Estado de México Y me parece bien que los haya El presidente Moronati los haya premiado con eso Y pues sí me parece bien que esté haciendo cosas así por los niños Y que les dé valor más que nada para seguir aprendiendo más Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara, color, esperanza